...Panama. ...Panameño, Hilario Zapata. Los ánimos están efervescentes ya allá en Buenos Aires y pues rápidamente nos vamos a la señal que nos está llegando guía satélite desde allá de Buenos Aires con el anuncio oficial del combate. Se enfrentan en el rincón rojo con un peso de 50 kilos 700 el desafiante oficial a la corona del mundo de Panamá. ...Hilario Zapata. ...Hilario Zapata, 50 kilos 700, 5, 0, 700. En el rincón azul con idéntico peso de 50 kilos 700 en la provincia de Córdoba, República Argentina. ...el campeón del mundo de los moscas, Santos Lasiar. ...Santo Lasiar, 50 kilos 700, 5, 0, 700. ...Las autoridades de la pelea designadas oficialmente por la Asociación Mundial de Boxeo serán árbitro con voto como jurado el señor Luis Zulbarán de Venezuela. ...Jurados los señores Ángel Custodio Tobar, también de Venezuela y Toni Castellano de los Estados Unidos. ...Jurados los señores Ángel Custodio Tobar, el señor Ángel Custodio Tobar, el señor Ángel Custodio Tobar, el señor Ángel Custodio. ...Jurados los señores de la categoría monca, ya aquí en el luna par de Buenos Aires. Luis Zulbarán y sus instrucciones. Welcome, boxing fans. This is a special edition of SIN's The World of Boxing. Live from Buenos Aires, Argentina, we have the WBA World Flyweight Championship. On your screen right now, Hilario Zapata from Panama, an ex-champion of the junior flightweight division against the champion. Santos Lasiar from Argentina to the right of your screen. 15th rounder, this is a World Boxing Association title. Amigos, ¿todo listo para iniciar el combate? Escucharon ustedes las presentaciones oficiales. Aquí tiene usted en su pantalla a Hilario Zapata, ex-campeón mundial en la división Mini Mosca. Así que, pues esta pelea debe ser sumamente pareja. Hilario Zapata entra a este combate con 30 combates profesionales, 26 victorias, 4 derrotas, 10 knockouts. Tiene 24 años de edad y aquí está la campana iniciando la pelea. A 15 rounds como marcan las reglas de la Asociación Mundial de Boxeo. Santos Lasiar, el campeón, con el pantaloncillo blanco. Hilario Zapata, retador, pantaloncillo verde y medias verdes de guardia zurda. Peleador espigado y muy técnico, Hilario Zapata, de Panamá. Santos Lasiar es el hombre de más experiencia en el cuadrilátero. Hoy entra a la pelea con un récord de 75 victorias. Más de 72 peleas, 56 victorias, 10 empates, 6 derrotas, 22 knockouts. Aunque solamente tiene 25 años de edad, o sea, uno más que Hilario Zapata, el panameño. Santos Lasiar obtuvo este título mundial venciendo a Hong Tung-chek, un coreano. Y después lo defendió con éxito ante Steven Muchoqui, allá en Dinamarca. Ahí está tirando la izquierda por primera vez Hilario Zapata, con unos guantes blancos extraños. La verdad que no son muy usuales, guantes blancos, en una pelea de título mundial. Muy esperado este combate por toda la prensa del mundo. Las informaciones estuvieron llegando hasta anoche a los teletipos, hablando del extraordinario sentido del humor de Hilario Zapata en sus entrenamientos, pero también de la seguridad, sobre todo la prensa argentina, de la victoria de Santos Lasiar. Es un peleador que le ha dado nueva vida al boxeo argentino. Ahí tiró una derecha peligrosa por arriba, Santos Lasiar. Por cierto, y hablando de grandes peleadores argentinos, antes de que comenzara el combate, en la ceremonia de los himnos, pues apareció, en arbolando la bantera argentina, el inolvidable Carlos Monzón. Fue el encargado de hacer los honores. Se fue en banda ahí, Santos Lasiar, pero repite y... Por lo menos tiró los golpes. No conectó porque Hilario Zapata bloqueó bien los intentos de Santos Lasiar. Estamos en los últimos 10 segundos del combate, en su primer round. Van a 15 episodios, así que las acciones en este primer round fueron hasta cierto punto tentativas, estudiando los distintos estilos. Aunque estos son nombres que se han estudiado mucho. Aquí tenemos escenas de lo ocurrido en este primer episodio, el ataque más fuerte llevado a cabo por Santos Lasiar, el campeón. Está con el pantaloncillo blanco. Pero, pues siendo a 15 episodios la pelea, esto apenas es el principio. Una pequeña probada de la sopa de lo que veremos en este combate. El silbatazo y allá van los segundos afuera, todo listo para reiniciar. Suena, pues no le puedo decir la campana, aquí en Luna Park usan una especie de timbre para indicar el inicio y el final de los rounds. Y aquí están ya en plena acción el segundo round. Scheduled for 15 rounds, the World Flyweight Championship. World Boxing Association title, Santos Lasiar, from Argentina, the champion. In the white trunks, facing a very experienced opponent, Hilario Zapata, who once held a junior flyweight crown, he's in the green trunks. And a left-handed beat. It makes it doubly dangerous for Lasiar. Of course, Lasiar has the crowd on his side. This is Luna Park, en Buenos Aires, Argentina. Ahí pudieron ustedes escuchar la voz potente del referee venezolano, Luis Zulbarán. Quien, por cierto, y según las reglas de la Asociación Mundial de Boxeo, también tiene voto. Y se fue y manda Lasiar, pero pasó silbante la derecha de Santos Lasiar, cerca del retador Hilario Zapata. Desde luego, más técnica, más estilo, más capacidad boxística en Hilario Zapata, el estigado retador panameño, pero la fuerza y posiblemente también la enjundia esté del lado de la Argentina. Y por ello Santos Lasiar es el que presiona y cualquier descuido de Hilario Zapata puede resultar fatal. Allá va Santos Lasiar tirándose a fondo aquí en el segundo round. Pero, vean ustedes cómo Zapata lo neutraliza. ¡Ven a la izquierda de Hilario Zapata! Entró de lleno. Y claro, hay que poner mucha atención, sobre todo en los golpes que conecta el panameño, porque pues esos no los corea el público. Aquí en Luna Park, todo el auditorio es argentino y por ende están del lado de la CIAR. Está por terminar el segundo round. Fue un buen episodio para el argentino, para el campeón Santos Lasiar. Creo que se está imponiendo ya la tónica de la pelea, Santos Lasiar presionando. Pero la verdad que no alcanzó a conectar ningún golpe realmente sólido. Y pueden ver cómo es muy hábil Hilario Zapata para neutralizarlo. Ahora, el ritmo que Santos Lasiar impone a una pelea, pues es durísimo sostenerlo durante 15 rounds. Y tal vez esa sea una de las características con las que Hilario Zapata cuenta, para coronarse campeón en la división de los Boscas. Están en los segundos de las esquinas y en un instante más iniciarán el tercer round. Tal vez alcanzó a usted a escuchar al referee del combate, Luis Zulbarán, indicarles a los peleadores tercer round. Y es que es muy usual, sobre todo en peleas largas como esta, que en el fragor de la batalla, pues el peleador se olvida de qué round está combatiendo. Así que es un buen sistema el que está siguiendo el referee venezolano, que se llama Zulbarán. Parece ser que Hilario Zapata ha salido un poco más activo aquí en el tercero. Está, por lo menos, tirando más golpes. Hilario Zapata ha salido un poco más activo aquí en el tercero. Y está, por lo menos, tirando más golpes. Y está, por lo menos, tirando más golpes. En la derecha de Santos Nacional, ese sí entró. Pero tomando las cosas con más calma El campeón del mundo Solo se tira a fondo cuando ve la posibilidad de encerrar a Hilario Zapata Pero Hilario de inmediato Lo sujeta de los brazos Y le quita la posibilidad de negar golpes Allí está Lacear abriendo fuego a dos manos Y Hilario Zapata rápido, pero rápido pone lona de por medio Con un además muy elegante paso de lado Se le desapareció a Santos Lacear La pelea es una lucha táctica Y se pone cada vez más interesante Cuando estamos por completar las primeras tres vueltas De la pelea Su referi enérgico, este señor Zulbarán de Venezuela También entre los jueces hay otro venezolano Y digo entre porque el señor Zulbarán sí tiene el derecho a voto Mientras vemos aquí algunas escenas relevantes de lo que fue el tercer episodio Sobre todo, y claro, como usted seguramente sabe Esta transmisión es originada por la televisión argentina Así que será más probable que veamos los momentos felices de Santos Lacear Que la verdad Han sido casi casi los únicos en esta pelea Hilario Zapata se ha contentado hasta el momento con el tercer boxeo defensivo No me equivoco, haces Tito Lecture El eterno matchmaker Suena el timbre y aquí están en el cuarto episodio Van a 15 y el público empieza a palmotear pidiendo que Santos Lacear se tire más a fondo Yo creo que está siguiendo la técnica correcta, la táctica adecuada, Santos Lacear No quiere quemar la pólvora en infiernitos This is a 15 round fight and Santos Lacear is doing the correct thing in not punching himself out His style is that way, he is aggressive, he throws a lot of punches But this is not the time, he's got to wait So he can see, he can actually connect with some of those punches against Hilario Zapata A man in green who's a very good defensive fighter and he's showing it Hilario Zapata como que se anima a entrar aquí al cambio de golpes Eso es lo que menos le conviene al panameño Ahora a través de estos primeros cuatro episodios También Hilario Zapata Pues ha aprovechado en todo lo que vale su ventaja en cuanto alcance Todo el tiempo está o muy cerca o muy lejos Pero nunca la distancia adecuada para que Santos Lacear lo pueda conectar De nuevo el ataque de Santos Lacear Y ahí conectó bien a los bajos y remató bonito con la mano izquierda Santos Lacear Y de nuevo conecta con la izquierda a la cabeza de Hilario Zapata Quien se revuelve tratando de quitarse la ofensiva Y quien responde con ese recto de izquierda Al rostro de Santos Lacear Bueno ya con la derecha que se mete Hilario Zapata Pero Santos Lacear parece estar solamente esperando Ese resquebraje, esa defensiva tan sólida, tan elegante, tan técnica que tiene el panameño SIN en vivo desde Buenos Aires, Argentina Con la pelea por el título mundial Mosca Asociación Mundial de Boxeo está terminando ya el cuarto episodio Tornada muy especial para Deportes SIN el día de hoy No solamente tenemos este combate en vivo desde Luna Park Sino que más tarde Tony Tirado y Phil Guzman les estarán trayendo también en vivo desde Tokio, Japón La Copa Intercontinental Toyota Está enfrentando al independiente de Argentina y a la libertad de Inglaterra Así que estoy seguro que todos nuestros amigos de la Argentina que viven aquí en Estados Unidos Decidieron hoy pasarse el día frente al televisor Y hacen bien porque son dos eventos muy importantes en los que deportistas de la Argentina están involucrados Aquí tiene usted el rostro de Santos Laciard esperando el arranque del siguiente rango Ahí está el timbre, este es el quinto episodio Parece un poco inflamado en el lado derecho el rostro de Hilario Zapata Por lo menos eso se apreciaba cuando se levantó del banquillo Hilario Zapata, the challenger, in green, from Panama We have to find some way To get some offense Because Being able to neutralize Hilario Zapata Is not going to be enough to win the fight And after all he is the challenger He's got to Look for that belt Pero continúa yendo hacia atrás Hilario Zapata Santos Laciardo caza y ahí le tira una derecha que es un aviso Vio en el guante pero de todas formas sacudió a Hilario Zapata Quien continúa muy precavido y ahí en el momento que se separaban Alcanzó a tirar un gancho de derecha a los bajos Nuevo Santos Laciardo tirando un ataque a fondo y Pues se lo quitó Hilario Zapata Pero me da la impresión de que el panameño Si bien más o menos tiene controlado el aspecto defensivo Aunque siempre está a riesgo de que una distracción Le cueste un golpe fuerte de la Ciar Está demasiado ocupado quitándose los golpes el campeón del mundo Como para lanzar una ofensiva Y es cierto que este apenas es el quinto round Pero también es cierto que no se puede dar el lujo de perder todos los rounds iniciales del combate Y tengo que suponer que en las tarjetas de los jueces Hasta el momento lo mejor que se puede decir de Hilario Zapata Es que ha obtenido empates en algunos de los rounds Y otros los ha perdido Últimos 10 segundos De este quinto episodio Muy habilidosa aquí al final del round La forma como se quitó los golpes de Santos Laciard Hilario Zapata Pero aquí está el rostro de Santos Laciard Concentrado Sin perder la calma Y eso es siempre una característica importante En un campeón del mundo que está exponiendo su corona Y una de las ofensivas de Santos Alcanzó a dar con esa derecha Pero vean a Hilario Zapata Qué manera de escabullirse Quitándose la presión La verdad que para eso el panameño es muy habilidoso Y salen los segundos y está a punto de iniciarse el sexto Este es el sexto episodio Van a 15 Algo les dijo ahí el referee venezolano Luis Zulbarán No creo que les haya pedido más acción Acción ha habido bastante Sobre todo de parte de Santos Laciard Quien ahí tiró dos zambombazos Que encontraron solamente aire Hilario Zapata Escabulléndose por todos los medios Y finalmente Le da alcance Santos Laciard El panameño intentando Cansar al campeón del mundo El crowd now getting excited Chanting Trying to help Santos Laciard A defending champion Of the Flyweight Tropecan World Boxing Association He's now solidly connecting to the body A los golpes abajo de Santos Laciard Y se empiezan a escuchar los cánticos Allá atrás En las profundidades del Luna Park Cuando Laciard cruza con la derecha Al retador panameño Hilario Zapata Presionando cada vez más Santos Laciard Y Zapata usando todo el cuadrilátero Pero cada milímetro lo aprovecha Hilario Zapata Para evitar los ataques del campeón Sus cánticos Los que hacen Con R-1000 Escuchan En dos lugares allá en Buenos Aires Luna Park es uno de ellos Y el otro es La Bombonera Casa de Boca En el corazón del barrio de La Boca Allá en Buenos Aires Últimos 10 segundos del sexto round La Ciar de nuevo encuentra con un golpe a Zapata Pero no puede repetir Yo creo que Hilario Zapata Llegó a su esquina diciendo Bueno, me dijeron que se iba a cansar ¿A qué hora se va a cansar? Porque cada vez lo presionan más Y la verdad que Hilario Zapata cada vez Tiene más problemas para manejar los ataques curiosos De este pequeño toro Santos Laciard Ahí le indican en la esquina que tiene que moverse de un lado a otro Hilario Zapata y este es Santos Laciard Cuando está por terminar el descanso Y saldrán a combatir el séptimo episodio Seventh round scheduled for 15 World Boxing Association Flyweight World Championships Santos Laciard from Argentina White Trunks And pressing on the attack Against Hilario Zapata In green from Panama Ex-World Champion And having a tough go of it at this point Cuando crucemos la mitad de este séptimo round También estaremos pasando ya la mitad de la pelea La verdad que las cosas No se ven de un color muy prometedor para el panameño Los jueces de todo el mundo toman en cuenta Quien tiene la iniciativa Y Santos Laciard es una máquina de tirar golpes Y va hacia adelante todo el tiempo Las esperanzas de Hilario Zapata Más bien entradas en el triunfo por decisión Pero Si en eso está basando su estrategia Hilario Pues tendrá que empezar a Hacer puntos Porque no creo que los jueces le hayan dado Demasiados hasta el momento Note usted como Hilario Zapata Cuando suelta su jab de derecha Lo tira ya con mucha precaución Porque sabe Que en cuanto lo tire viene La respuesta Relampagueante del campeón del mundo De Santos Laciard Es un Víctor Galíndez en miniaturas ¿Se acuerda usted de Víctor Galíndez? Que fuera campeón mundial Semi-completo de Argentina El mismo físico Y el mismo tipo de peleador Y ahí prendió con una derecha sorpresiva Hilario Zapata No sé cómo la digirió Últimos 10 segundos Y se acaba el séptimo Supongo yo que hasta el momento Los fanáticos que abarrotan Que llenan completamente Luna Parca Ya en Buenos Aires Deben estar Tranquilos Con el curso que ha llevado el combate Santos Laciard Desde luego ha Dominado Desde el primer round Y ya han completado 7 Les queda un poco más De la mitad de la pelea Pero La verdad es que se ve Cada vez más fuerte Santos Laciard Y por la condición Que ha exhibido Difícilmente Creo yo Que se vaya a cansar Porque no ha sido Un ataque descontrolado Sino que ha sido Perfectamente medido Aquí está el famoso Timbre de Luna Park Que los llama A combate Al octavo round Hilario Zapata De Panamá Pantaloncillo verde Retador a la corona mundial De los moscas De la asociación mundial De boxeo Que ostenta Santos Laciard Y que sigue presionando A todo vapor Tengo que hablarles fuerte El referee Disulbarán Para que Se separaran Santos Laciard Conectando golpes Desde todos los ángulos Y algunos de ellos De dudosa legalidad Como está un par de veces Atrás de la cabeza Y aquí prendió en corto Con dos derechas consecutivas A Hilario Zapata Pero vean Como no suelta Los golpes Hilario Zapata Los tira Con mucha precaución Entonces no No impulsa El cuerpo Detrás de los golpes Y pues por eso No son efectivos Y en cuanto Le hace cualquier pinta Cualquier movimiento Santos Laciard Sale despedido Como el challenger Hacia atrás Hilario Zapata ¿Cuánto de la Intimidación Factor En este pinta Santos Laciard The champion In white I think Has intimidated Hilario Zapata The challenger Zapata looks Very tentative Every time He throws a punch Pero claro Es una pelea Por un campeonato Del mundo Era mucho camino Y cualquier cosa Puede pasar La moneda Está todavía En el aire Y lejos Se caer Y en el momento Que se están Separando Aprovecha Santos Laciard Conecta Dos o tres golpes Hilario Zapata Comete un error Típico De un boxeador Novato Y él no lo es Volteó a ver al referee A preguntarle Qué pasa Y eso le costó Otra derecha más Cuando está por terminar El octavo No, ciertamente No le gustó A Hilario Zapata Que Santos Laciard Tirara golpes Es que es tradicional Cuando el referee Da la voz Y los peleadores Se separan Que no hay golpes En el acto De separarse Los peleadores No tiran golpes Y desde luego Viene a la memoria La famosa final De los Juegos Olímpicos En la que descalificaron Al peleador norteamericano Precisamente Por hacer eso Aunque claro Él no escuchó al referee Pero Pues en profesionales Es otra cosa De cualquier manera No se usa Y por eso Sorprendió A Hilario Zapata Vamos a ver Qué pasa En el noveno Round número nueve Y Santos Laciard Ahí resbaló Y ayudado Por la izquierda Con la que lo recibió Hilario Zapata Cuando entraba Tiene muchas dificultades Hilario Zapata Para reaccionar Y tirar sus golpes Estilo osco Difícil de Santos Laciard Ha tenido en jaque Todo el combate Al panameño Y es que ante la agresividad Y la presión constante De Santos Laciard El boxeo elegante Del que siempre hace gala Hilario Zapata Pues ha desaparecido Ante la preocupación Defensiva Not a lot of damage done In that series of punches But the crowd thought so Crowd starts chanting Always behind their champion Santos Laciard Hilario Zapata though I believe is death to the chance At this time There are More immediate problems Pressing this mind Y luego falló ahí Santos Laciard Y Coreo el público Ahí sí Alcanzó a conectar Santos Laciard Hilario Zapata Nunca lo deja ligar golpes Pero De cualquier forma El patrón de la pelea Ya se ha hecho Evidente Cuando estamos en los últimos segundos Del noveno episodio Y a estas alturas El combate Es aparente que ya A Santos Laciard No le corre Ninguna prisa Pues seguro Que en su esquina Están tranquilos Con la Puntuación Y mientras exista Esa situación Pues no tiene mucho caso Arriesgar más a su boxeador Mientras continúe La estrategia de la pelea Como ha sido hasta ahora Hilario Zapata No tiene mucha oportunidad Hay que ver Qué condición física Ha enseñado Santos Laciard En este combate Tal vez ese ha sido El secreto De su éxito Hasta el momento Saldrán al décimo Hilario Zapata Ya tiene que ir pensando En hacer algo drástico Acaba usted de encender Su televisor Este es el décimo round De la pelea Por el campeonato mundial De los pesos mosca Versión Asociación mundial De boxeo En vivo Desde Luna Park En Buenos Aires Argentina El campeón del mundo Santos Laciard Con el pantaloncillo blanco De Argentina Enfrentando a Su retador Hilario Zapata De Panamá Pantaloncillo verde De Panamá El campeón準備 En el curso de estos últimos cinco episodios, y Dario Cepata tendrá que arriesgar, porque es evidente que hasta el momento, Glaciar, en su terreno, ha podido dominar este combate, por más que ha hecho gala de habilidades ofensivas, el panameño no ha podido, por lo menos en mi opinión, hacer los puntos necesarios para presentar una amenaza de llevarse la decisión. Por lo tanto no le queda más que un camino, es entrar aún más en el estilo de Santos Glaciar, y buscar golpes definitivos, golpes que puedan terminar con la pelea antes del límite. Porque el boxeo defensivo es perfectamente válido, pero cuando lleva a Poroqueto a hacer puntos, y lo cierto es que Dario Cepata no ha hecho muchos puntos en este combate, no ha podido establecer su jab, no ha podido ligar combinaciones, y Santos Glaciar, sin haber conectado gran cantidad de golpes sólidos, sí por lo menos ha dado muestras de mucha más agresividad, de más deseos de triunfo, y eso siempre pesa en el juicio de quienes tienen a su cargo llevar la puntuación. Se acaba el round. Ahí está el timbre y salen al round número 12. Santos Glaciar, el campeón del mundo de la división Mosca, en la Asociación Mundial de Boxeo, defendiendo su corona ante Hilario Zapata de Panamá, votador número uno en la clasificación de la AMB. En la derecha de Santos Glaciar y la repite, pero cada vez que conecta Santos tiene que ir montado en la motocicleta de persecución, porque Hilario Zapata va para atrás con una velocidad increíble. Es la dirección que ha tomado toda la pelea Hilario Zapata, si hubiera carrera de 100 metros planos en los Juegos Olímpicos yendo hacia atrás, Hilario Zapata sería olímpico. La verdad, cómo ha ido en reversa esta pelea el panameño. Y como les decía anteriormente, eso no es malo, siempre y cuando vaya combinado con un boxeo efectivo que consiga impacto sobre el rival. Pero este no ha sido el caso. Siguen las excesivas precauciones de Hilario. Y Santos Glaciar pues está contento con que le dejen la iniciativa y aprovecha cualquier parpadeo del panameño. Por más que Santos Glaciar ha intentado atacar a los bajos para restar velocidad a Hilario Zapata, pues sí lo ha conectado, pero velocidad no le ha restado, por lo menos velocidad de piernas. Últimos 10 segundos del round 12. Emplean todavía los combates a 15 rounds y este es uno de ellos. Santos Glaciar, el campeón de Argentina de Hilario Zapata, el campeón de Argentina de Hilario Zapata, de Panamá. Hasn't really pushed it very far. And so Santos Glaciar is content with maintaining his offense, same rhythm, scoring enough to probably win most rounds on points and retain his championship. And this is the 13th round, so there's not that much more to go. Although Santos no pierde las esperanzas de lograr un knockout, porque cuando ve la oportunidad sigue soltando los zambombazos con gran fuerza. Pero la gran virtud de Santos Glaciar en este combate ha sido el hecho de que no se ha desesperado en ningún momento, no ha perdido la calma, no ha perdido la visión de lo que está pasando. ha comprendido rápidamente el planteamiento táctico de Hilario Zapata y no se ha dejado llevar por él. Últimos 10 segundos del round 13. ¡Eh! Pues uno espera tal vez infructuosamente que arriesgue más. Sobre todo cuando quedan ya solamente dos rounds por pelear. Décimo cuarto episodio. Edición especial de El Mundo del Box. Deportes S&N en vivo desde Luna Park en Buenos Aires, Argentina. Ahí está Santos Glaciar. Voltando de nuevo las manos, buscando hacer daño. Es crédito a la tremenda habilidad defensiva de Hilario Zapata que pues Glaciar hasta cierto punto ha conectado pocos golpes sonidos y cuando lo ha hecho Hilario Zapata siempre ha encontrado la forma de no dejarlo conectar combinaciones. La guardia de Santos Glaciar ha caído notablemente. Lleva las manos las manos a media altura pero de cualquier forma el patrón de la pelea es el mismo. Glaciar al ataque, Glaciar tirando golpes, Zapata hacia atrás defendiéndose y tirando al contragolpe uno que otro envío ciertamente tentativo. ahí conectó una buena izquierda Hilario. Y ahí Santos Glaciar lo prendió sólido con la izquierda. Pero este es el momento señor Zapata hay que jugárselo todo ya. Es una pelea de campeonato del mundo. ¡Vamos! 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 Se conectó una buena izquierda Santos Glaciar y lo encierra ahí en la esquina neutral donde abre fuego a dos manos y ahora se adorna Santos Glaciar. Se adornó a la defensiva el campeón del mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Puramente le tendrán preparado a sus amigos después del combate con una buena dosis de chimichurri precedido por unas empanadas. La cocina de Argentina. 15th and last round of the WBA Flyweight Championship fight. Santos Glaciar defending champion against Hilario Zapata the challenger live from Buenos Aires in this special edition of SIN's The World of Boxing. I want to remind you though next week we go back to our regular time and we have great fights coming up a number of world championship fights among them so stay with and no olviden en la costa este del país tendremos a Tony Tirado y Phil Woznan trayéndoles desde Tokio Japón la copa intercontinental Toyota Liverpool de Inglaterra contra Independiente de Argentina seguro que ya sabe usted el horario el lugar donde vive así que quédese con nosotros Hilario Zapata Zapata presenta algunas huellas del combate en el rostro el ojo derecho con cierta inflamación ahí lo tiene usted y pues toda la arena y todos nosotros esperando la decisión oficial del pleno y aquí viene los señores del regulado pasan la pelea de la siguiente manera el señor Luis Zulbarán 147 puntos para la CIAR ganador ganador la CIAR 147 tarjeta 148 148 148 148 para la CIAR 145 para Zapata en favor de Santos que tomó la CIAR ganador y retiene la decisión y el resto y es todavía el campeón de la flyway de la ciudad del mundo decisión unánime en favor de Santos LACIAR el aún campeón mundial peso